Exactamente, cuando este proyecto entró hace ya varias semanas a la Comisión de Cultura, entendimos que era una de aquellas actividades que realmente merecía no solamente el apoyo, sino la difusión a través de lo que es el Consejo Deliberante, porque el barroco, entendido como un movimiento cultural muy grande, que algunos piensan que solamente tiene que ver con la arquitectura o con la pintura, tiene un despliegue muy importante también en el tema musical. Y acá se están aprovechando y poniendo en valor, no solamente desde el punto de vista musical, sino también todas las obras barrocas que hay en la ciudad, como bien mencionaron, en la presentación de lo que es este cierre de la semana, y entendemos que lo importante también es que se haga todos los años, porque las distintas opciones culturales, como bien expresó el Secretario de Cultura de la provincia, y el ex concejal Rodríguez Bárcena, valen la pena ser conocidas. Y yo creo que también es función del Estado, función del gobierno, colaborar con la difusión de las mismas mediante el apoyo. ¿La idea es que el barroco siga? La idea es que el barroco siga, la idea es que el barroco se conozca, la idea es que se entiendan por ahí en muchos casos las diferencias, porque muchos dicen música clásica como si fuera una sola gran bolsa, y hay vertientes tan importantes y tan ricas como es el barroco, por eso es que ahora se está disfrutando, y ni más ni menos que en nuestra iglesia matriz este recital.